¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un jueves más al canal. Hoy vamos a hablar del láser para el melasma. Vamos a hablar de si es un tratamiento eficaz o, por lo contrario, si es un tratamiento que tenemos que evitar por ciertos problemas que puede tener que ahora desgranaremos. Así que vamos a meternos a hablar de todo esto en detalle. Bueno, el melasma ya sabéis que consiste en la aparición de manchas oscuras, difusas, es decir, no manchas bien delimitadas, sino difusas, sobre todo en la frente, en la zona del labio superior y en las mejillas de las mujeres. Fundamentalmente ocurre en mujeres. ¿Por qué? Pues porque hay un efecto hormonal claro producido por los estrógenos que precipita o que favorece la aparición de esta mancha cuando nos exponemos a la radiación solar. Si solamente tenemos la predisposición hormonal, pero no saliéramos de casa, no nos expusiéramos al sol, no tendríamos melasma. Tienen que darse ambas cosas. Es verdad que en algunos casos ocurre en hombres, pero es muchísimo menos frecuente. Fundamentalmente ocurre en mujeres. Y el riesgo es todavía mayor si estamos tomando la píldora anticonceptiva o utilizando cualquier anticonceptivo hormonal o en caso de embarazo. Es decir, cuando tenemos todavía más estímulo hormonal. ¿Y cómo tratamos esta mancha? ¿Es el láser el tratamiento de primera elección? ¿Lo que nos vamos a plantear de entrada? ¿Es el tratamiento más eficaz? Pues bueno, lo fundamental cuando tenemos un melasma, ahora pasaremos a hablar del láser, pero lo fundamental cuando estamos ante un melasma es la protección solar. Como decíamos, este es el desencadenante y es lo que mejores resultados ha demostrado en todos los estudios. Tenemos que ser muy estrictos con la protección solar. En general se recomienda protección solar mineral. A veces incluso se combinan filtros químicos y filtros minerales. Y es fundamental no solo aplicarnos el fotoprotector de forma correcta, sino no exponernos al sol en las horas centrales del día, de forma prolongada, no tomar el sol, utilizar medidas de fotoprotección físicas complementarias, como sombreros o gorras. Esto va a ser fundamental porque el melasma es muy persistente y es muy recidivante. Es decir, aunque consigamos tratarlo, va a volver a aparecer si no tenemos estas medidas de fotoprotección bien establecidas. ¿Y qué otra cosa va a ser el tratamiento de primera línea? ¿El láser u otras cosas? Pues el tratamiento de primera línea va a ser un tratamiento despigmentante en crema. Muchas veces vamos a utilizar fórmulas médicas. Es decir, no fórmulas cosméticas que nos pueden ayudar, pero que muchas veces al principio se nos van a quedar cortas, las vamos a utilizar más de mantenimiento, sino fórmulas médicas, cuyo activo principal va a ser la hidroquinona. Es verdad que hay algunos estudios que comparan la hidroquinona con otros despigmentantes distintos, como el ácido ascórbico o la vitamina C pura, y encuentran resultados similares. Pero en general vamos a utilizar la hidroquinona, que ya sabéis que es un despigmentante muy muy potente, el más eficaz, pero que siempre tiene que usarse bajo prescripción dermatológica y control dermatológico, porque si la utilizamos mal, puede dar lugar a la aparición de otras pigmentaciones. Es decir, nos quita una mancha y nos sale otra, o no nos la llega a quitar y nos sale otra. Por tanto hay que utilizarlo bien, pero cuando se utiliza bien es muy eficaz. Y esta hidroquinona a veces va en fórmulas combinadas con hidroxiácidos, como el ácido glicólico, con otros despigmentantes, como el ácido cógico, por ejemplo, y con retinoides, tanto ácido retinoico, que es lo más frecuente, como retinol. Y también suele ir combinado con algo calmante, esto siempre también bajo prescripción dermatológica, para contrarrestar un poco toda la intensidad de estos activos, que suele ser un corticoide suave, aunque esto no siempre se hace. Esto todo, como os digo, pautado por vuestro dermatólogo. Y a veces, asociado a este tratamiento en crema, se hacen otras cosas. Y de estas otras cosas, lo primero tampoco va a ser el láser, sino que una cosa que se utiliza cada vez más, es el ácido tranexámico vía oral, que es un medicamento que se empezó a utilizar para otra cosa totalmente distinta. Se empezó a utilizar como medicamento para frenar los sangrados, pero se vio que era útil en dermatología, en distintas cosas. En el caso del melasma, lo que hace es inhibir la tirosinasa, que es la enzima implicada en la producción de pigmento o de melanina, y también tiene un efecto interesante, que es el efecto antiangiogénico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que frena la aparición de nuevos vasos sanguíneos. En muchos melasmas, además de la mancha, se ve que hay un aumento de vasos sanguíneos, de capilares dilatados, de pequeños araños vasculares o telangiectasias, y esto es algo que también hay que corregir para tratar ese melasma. Por tanto, cada vez se utiliza más el ácido tranexámico, con muy buenos resultados. ¿Y qué pasa con otros tratamientos para el melasma? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es el lugar del láser, de la luz pulsada intensa, y de otros tratamientos como los peelings, la mesoterapia con ácido tranexámico, o el plasma rico en plaquetas? Bueno, con todos estos tratamientos, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que en el melasma va a haber una tendencia a generar mancha, y esta mancha puede ocurrir también como consecuencia de los tratamientos. Puede darse lo que llamamos una hiperpigmentación postinflamatoria, que quiere decir que cuando hacemos cualquiera de estos tratamientos para tratar el melasma que pueda ser irritante, esa inflamación que produce el tratamiento no se acabe dando lugar a un empeoramiento de la mancha o a una aparición de más manchas. Esto es lo que nos limita un poquito el poder utilizar láser, el poder utilizar peelings en el melasma. Por eso muchas veces tendemos a otros tratamientos menos irritantes o menos inflamatorios, como la mesoterapia con ácido tranexámico. Esto es lo mismo que tomar el ácido tranexámico, el mismo principio activo, pero se utiliza con micropunciones en la piel. Estas micropunciones a veces se hacen simplemente con aguja, y otras veces lo que se hace es hacer un láser CO2 para crear agujeritos en la piel con ese láser CO2 y después poner un sérum de ácido tranexámico que va a tener su penetración favorecida por ese láser CO2 que hemos hecho antes de aplicarlo. Es la misma idea. Con la mesoterapia de ácido tranexámico se han visto buenos resultados, con en torno a un 66% de eficacia utilizándola durante 8 semanas, 2 veces a la semana, y se ha visto que es más efectivo que hacer mesoterapia con otros activos que también son despigmentantes como el ácido ascórbico o vitamina C pura. Con el plasma rico en plaquetas también se han visto buenos resultados, ayuda también a inhibir la tirosinasa que es esa enzima implicada en la formación de melanina y tiene menos riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria. En cuanto a los peelings, ¿cuáles son los más seguros, los que más se utilizan? Pues son el peeling de ácido glicólico y el peeling de ácido salicílico. El glicólico se suele utilizar a concentraciones relativamente bajas de entre el 10 y el 20% y el salicílico al 20%. Estos son los peelings que menos probablemente nos van a dar hiperpigmentación postinflamatoria. Y en el caso del láser, pues en general no lo vamos a utilizar, va a ser un tratamiento de tercera línea. Cuando ya hemos hecho otros tratamientos no nos han funcionado y necesitamos algo más. El láser más seguro va a ser el láser de pico segundos y si no vamos a utilizar láser Q-Switched. Pero como os digo, esto no va a ser muy interesante en general. Tenemos otras herramientas mucho más seguras y mucho más útiles. En cuanto a la luz pulsada, en general no la vamos a utilizar. Tiene mucho riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria y va a ser mucho menos eficaz que todos estos tratamientos de los que hemos hablado. Por tanto, como veis, el láser es un tratamiento de los últimos que utilizamos en el melasma. Quería contaros esto porque es algo por lo que me preguntáis mucho. No tenéis que ver el láser para nada como la solución estrella en el melasma. De hecho, es un tratamiento que tiene ventajas. ¿Por qué? Pues porque destruye el pigmento de forma selectiva si utilizamos un láser sin dañar el resto de las estructuras de la piel. Pero tiene el inconveniente de que muchas veces hace eso que puede ser una ventaja pero que también es un inconveniente. solamente trata el pigmento y no trata tan bien como otros tratamientos toda la estructura de la piel que tenemos que reparar para realmente solucionar el melasma porque en el melasma no solo hay una mancha sino que como veíamos hay alteraciones de los vasos sanguíneos y alteraciones de la estructura y función cutánea en general y eso el láser nos lo va a tratar mucho menos que otros tratamientos y además tiene el inconveniente de que puede inducir esa aparición de mayor pigmentación. Por tanto, no es algo que utilicemos mucho. A veces se utilizan también láseres fraccionados no ablativos porque son más suaves y tienen menos riesgo de producir esa hiperpigmentación postinflamatoria pero siempre va a ser algo que no va a ser nuestra primera opción. Lo que sí es interesante aunque no se utiliza tanto como la mesoterapia con agujas es el hacer un láser CO2 superficial para favorecer la penetración de ese ácido tranexámico en mesoterapia. Es una opción que está ahí. Espero que este vídeo haya sido aclaratorio quería hacerlo conciso y práctico repasando todas las opciones que tenemos de tratamiento del melasma para que veáis que el láser está en último lugar y que no tenéis que buscar en él la solución. La solución es fotoprotección despigmentantes de forma crónica habrá ciclos en los que tengamos que utilizar tratamientos despigmentantes médicos y luego podremos utilizar tratamientos despigmentantes cosméticos de mantenimiento. Os dejaré por aquí y en la cajita de descripción vídeos en los que hablo de mis cosméticos favoritos para manchas porque son los que considero que son más eficaces dentro de los cosméticos. Si tenéis más dudas sobre este tema dejádmelas abajo en los comentarios que paséis muy buena semana y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande.